ZOMBIE APOCALYPSE ¿Para qué? Si no es buen sitio tampoco. Power plant. Fue donde fuimos y nos comimos con mojón. Sí, casi de igual. Perfecto, vamos a comernos con mojón. Yo voy viendo donde tengo algo. Vamos a por ellos. Ría al contrario. Vamos por nada, que es lo nuestro. Es que yo no quiero ir ahí. Yo sé que no quiero ir ahí, pero bueno. Yo voy a entrar. No se llama la estrategia. Final tu destino. Bueno. Estoy yendo con mojón a otros señores. Ya está. Aunque si me bugue un poco el juego, pero bueno, no pasa nada. El objetivo principal es eliminar a todos los enemigos. Ataca. Ataca. Un enemigo desciende sobre la zona. Mucho. Ataca el otro. No me dejan respirar. Tengo que tomar más corte, ¿no? Otro de no. Ya bien, pues vamos al otro normal. Y Arturo. Ay. Lo hace toda la puta hora. Es que... Es que... Ya no es cierto una mierda ya. De serio. La mierda es así. La mierda es así. La mierda es así. Me cago en el... Ah, no. No vaya a ser. Que no sea más difícil el software que vivir. Blindaje marcado. Lo matamos. Yo lo mato. A ver, yo por mí. Vale, pero... No puedo. Es un mamahuevo. Mamahueva. En el mío está en un desuco. Y de fuerte como... No tenemos un desuco. Nada, mamahueva. Suiza. Procede a asegurarla. No tiene un UV ni nada. Vamos a por el azul. Vamos a por el azul. Vamos a por el azul. Lo ha chisado. No sé. Creo que el amigo te mata igual, eh. El atacar, eh. No, si no, tiraste tú. No, Fernando. ¿Están ahí? ¿Están ahí? El objetivo parece estar acá. Tengo mi revezana. Acaban de caer, eh. Ahí, ahí. Fijando destino. Acabo de ver. Ahí hay otro. En contacto. Sin placas. En esa esquina. Ha batido. Ha batido, ha batido. El camión lo mate. Se escondió en un lado izquierdo. Todos los aliados están en zona segura. Da joder. Pero si lo eliminamos a los tres a la vez. Nos resurgen. Vale, te lo eliminé. Te murió. Vale, entonces ya están los tres, ¿no? Sí, pero falta uno. Hostia, que son. Que son cuartetos. Ah, no hay idea. Está en el tejado de enfrente, en naranja. No hay nada. Ah, no es el amigo. ¿Qué es que has pasado ahí? ¿Cómo subió ahí? No hay nada más. Ah, se está. Vamos a caer. Se moriría. Se moriría. Ah, no mataron. Se fue. Joder, pero ¿por qué te vas? Se le caería, por ejemplo. No, no. No, no. No se hace falta para ganar. Bueno. Bueno, yo solamente fui. Aseguranos las bajas. Ya os quejareis. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo está disparando? No sé de dónde. Nos quedamos aquí. Yo Rata Supremo. Yo no veo nada. No, aparte. Rata Supremo. La zona segura se ha trasladado. Entregas y armamento en camino. Voy a atacar. Tienes aquí una mochila de blindámica. Negativo. Cancelad eso. No quiero que me disparan. Ah, vale. Está del otro lado, coño. Quieres entrar por la sala de ventana. Dentro yo. Eh, está saliendo. Voy a atacar. Me disparan. Joder, vamos por la puerta principal. Vamos por la puerta principal. Aquí, aquí. Ander, ander. Está aquí. Sin placas. Vamos, yo dentro, eh. Está muy tocado. Dentro. Debe estar encima. Subo. ¿Dónde está? Hijo de puta este siempre se esconde. Oh, qué pesado. ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí. Vamos con esto. ¿Cuántos? O es uno solo. O es uno solo. Entramos. Yo entré. Aquí. Aquí, aquí. Arturo, pégale, coño. Dale. Que está recargando. Coño, ya lo sabes. Dispare de primeros, cabrón. Ya lo disparé, pero está en un parángulo, ¿no? Estaba en las escaleras de por medio. Es que siempre es lo mismo que el tío, tío. Coño, ya lo disparé, pero... Si no tengo ángulo de visión, no le voy a dar. ¿Cómo ves que subes corriendo conmigo? Ya subí detrás tuya, pero te lo atargan. Yo no puedo más, yo no puedo más. Yo no puedo más. Dilo que quieras, tío. Mal aliado. Yo estoy mirando. Eh, hay uno fuera, hay uno fuera, hay uno fuera, por aquí. ¡Voy a atacar! Ya, estoy buscando buenas armas. Mía, por lo menos está mal a la amiga. Hago salgo. Después vamos al normal y nos ponemos el tío. Porque no tiene sentido. Bueno, también yo estoy yendo más después de lo que solía. ¿Qué era? Tiene sentido, ¿no? Estamos luchando contra vos. ¿Puedes irnos con el Matrix? Bueno, no, tío. Todos los aliados están en zona segura. Tendré bien como uno. Tenemos pasta para comprar un pardo. No entiendo. Viene gente. ¿Dónde? Hostia. No pongo todo. Un franco, por algún lado. Sí. No pasa sin contacto. Sin placas. Por el otro lado. No. 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 Viene la puerta. Escortando. Bien todo podemos ir aquí. Por el otro lado. Esperemos que haya una bara. Mucho paz. Noes Τοter, aunque implFrame. Vale, están en la puerta Venga como cojones ahora adentro, eh Caga el tejado ¡Ah! Me quedé sin balas, está aquí Está arriba uno Hostia Siga arriba, en la planta donde me mató Qué pena Tracemos un encarador más grande Veinte segundos, y solo morí una vez Porque en tanto tiempo Un enemigo desciende sobre la zona, mucho cuidado Aquí estás, cabrón Ha batido por lo menos ¡Oh! Quedamos el 1 A ver si no ¡No! 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 ¡Suscríbete!